La siguiente canción Desde Canadá hasta la Patagonia Somos panas americanos Y en su afán no se enseña Como madre a sus hijos Pa' que dejemos nuestra huella Por los pies de nuestro amigo Somos solo el equipaje De un mismo morral Que pide cola en la calle Porque él quiere rodar Como el moren de las flores Jocando fecundar Adorando de su viaje A toda la hispanidad Nada más Somos panamericanos Somos, 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 somos panas Americanos de verdad Y Bolívar dijo así Espero que en ti estén Somos, 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 somos panas Americanos Somos panas Americanos 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 Que es un gran Americano Que es un gran Un gran Un gran Desde el ayer Sembraron para el jardín Que va a crecer Como el vuelo de un ave sin fin Y es que somos Somos panas Americanos Yo no sé por qué tú estás así Somos panas Americanos Desde allá Hasta aquí El libertador No los dijo a los dos Yo que te lo digo Somos panas Americanos Somos panas Panamericanos Y no lo puedes dejar Somos panas Americanos Somos panas Somos panas Americanos Perú Escúlpate ¡Esof! ¡Esof! ¡Qué agencia dominada! ¡Qué agencia dominada!